¡Buen día! Soy Verónica Llanos y este es un programa más de CAN en casa, donde queremos lograr una vida activa y saludable. Este es el taller de mantenimiento y resistencia. Yo apuesto por mi salud. ¿Y tú? Bienvenidos a la sexta sesión del taller mantenimiento y resistencia. Hoy vamos a lograr contraer y relajar muchas partes de nuestro cuerpo que es tan importante. Recordamos que siempre debemos de estar en un espacio libre de obstáculos para no tropezarnos. También tenemos que tener siempre cerca nuestra agua, importante como siempre, la hidratación. Hay que tomar pequeños sorbos antes de la sesión, luego lo vamos a hacer durante y después. También tendremos nuestra toalla cerca para secarnos el sudor, ¿no? Y tenemos que estar siempre preparados para poder iniciar el trabajo con ánimo, entusiasmo y mucho positivismo. No olvidar de que vamos con el calentamiento. Nunca debemos dejar de hacer el calentamiento. Empezamos primero, tomamos aire, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca suavemente. Uno más. Inhalo, exhalo. Vamos a entrelazar nuestros dedos y vamos a estirar nuestros brazos al frente y arriba levanto un talón. Me quedo con los brazos extendidos. Bajo el talón. Levanto el otro talón. Bajo el talón. Y vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia un lado, ligeramente estirándose. ¡Eso es! Son cinco segundos y al otro lado. ¡Eso es! Y suelto la posición. Vamos ahora a mover nuestros hombros hacia atrás y van tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos ahora a mover nuestro tronco toda la parte superior como si fuéramos a dar una vuelta. Vuelta. Nuestros brazos estirados. Estamos dando movilidad articular a nuestra cadera y a nuestro tronco. Y van cuatro, cinco y seis. Repetimos ahora hacia el otro lado. Importante siempre trabajar ambos lados. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bajamos ahora y vamos a dar un poco de movilidad articular a nuestras rodillas. Vamos a juntar nuestras piernas y suavemente vamos a girar hacia un lado. Y van tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y hacia el otro lado también. Uno. Y ponemos nuestras manos detrás de la cabeza. Hemos separado un poco nuestras piernas y vamos ahora lateralmente. Y vamos a soltar ahora nuestra cintura. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y hacia el otro lado va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a mover un poquitín las piernas en una marcha en el sitio, una marcha activa. Unos segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y ahora la pierna lateral la separo a un lado, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y marcha otra vez. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y ya mi corazón está mucho más ágil y está bombeando sangre a todas las partes de nuestro cuerpo para poder trabajar la siguiente parte donde vamos a contraer y relajar nuestros músculos con ayuda de un cojín, un cojín en la casa. Todos tenemos un cojín o una almohada. Y hoy día este material nos va a servir de apoyo para trabajar las contracciones y relajaciones. Atención a la posición del cuerpo. Me voy a poner de costado, lateral, para que puedan observar. Espalda recta. Vamos a tomar el cojín con las palmas de las manos hacia arriba y vamos solamente a subir hasta la altura de los hombros, bajo hasta la altura de la cintura y subo a la altura de los hombros. Hacemos ocho repeticiones y va uno. Y ocho. Ahora vamos a tomar el cojín con nuestras manos, los codos pegados a la cintura y vamos a ir hacia adelante como dando un gran paso hacia adelante y enseñando el cojín. Y va uno. Y flexiono la misma pierna. Dos. Traigo hacia mí el cojín. Tres. Flexiono. Cuatro. Flexiono. Cinco. Flexiono. Seis. Siempre acompañando con la respiración pausada, tomando aire por la nariz, exhalando por la boca. Y cambiamos. Ya tuvimos las ocho repeticiones. Y vamos con la otra pierna. Ahí va uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Estiro bien mis brazos y flexiono. Y ocho. Elevamos. Elevamos ahora el cojín hacia arriba y vamos a flexionar las piernas muy suavemente. Elevo. Quedo arriba con el cojín. Tres segundos. Dos. Uno. Y nuevamente el cojín hacia mi pecho. Nuevamente. Elevo. Flexiono suavemente las piernas. Van dos. Traigo hacia mí. ¿Listos? Tomamos aire. Tomamos aire. Y tres. La flexión de las piernas es muy suave, muy ligera. Y traigo hacia mí el cojín. Y vamos con cuatro. Estiro mis brazos. Y cinco. El movimiento es suave. Seis. Sostengo el cojín como sostengo el mundo. Siete. Y ocho. Y ahora, observen, vamos a tomar el cojín con nuestros antebrazos. La zona de los antebrazos que va desde la muñeca hasta la altura del codo. Ambos brazos van a sostener el cojín y vamos a poner nuestras manos juntas. Me voy a poner de costado para que observen. Ajusto el cojín. Contraigo. Y relajo. Contraigo. Y relajo. Y van dos. La respiración importante. Relajo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Contraiga. Relaje. Ocho. Eso es. Suelto los brazos. Suelto mis brazos. Les doy movimiento. Eso es. Vamos ahora a tomar el cojín con las palmas de las manos. Tenemos los dedos abiertos. Tratar de que sea en el centro. Mis codos están separados. Y vamos a empujar. Aquí estamos trabajando los pectorales también. Importante. Y relajar. Y relajar. Soltamos los brazos que han estado contraídos. Nosotros los soltamos. Eso es. Y vamos ahora a balancear el cojín de manera lateral suavemente. Eso. Eso. Y ahora vamos hacia arriba. Hasta la altura de los brazos. Arriba. Estamos agarrándolo de la puntita nada más. Van tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora sostenemos el cojín del centro y vamos a separar un poquito más las piernas. Bajamos un poco el centro de gravedad y vamos a girar el cojín con nuestros dedos hacia adelante. Ahí estamos trabajando las articulaciones de nuestros dedos. Vamos hacia adelante. Mantenemos esa posición. Mis codos están separados. Y ahora vamos hacia nosotros mismos. Tratar de que no se caiga el cojín. Estamos trabajando ahí la articulación también de las muñecas. Eso es. Muy bien. Y suelto la posición. Relajo. Relajo la posición. Y nos vamos a poner ahora en la posición lateral. Una pierna está flexionada. La otra está extendida. Y vamos a llevar el cojín hacia arriba. Y va uno. Vamos a hacerlo ahora hacia el otro lado. Nos toca flexionar la otra pierna. La otra está extendida. Ahora, igual, recordar siempre el movimiento de los brazos hasta arriba extendidos y la respiración que es muy importante. ¿Listos? Va uno. Eso es. Y ocho. Suelto la posición de las piernas. Estiro. Recordamos siempre hidratarnos. Nos hidratamos un poquitín. Importantísimo tomar agua. Importante, muy importante en este contexto. Y vamos a extender nuestra toalla. Vamos a realizar este ejercicio que podemos hacerlo sobre nuestra toalla. Esta vez lo voy a hacer sobre la toalla. Sobre nuestro mat. Una colchoneta. Una. Puede ser un edredón. Y vamos a echarnos sobre la toalla. O lo que ustedes tengan dispuesto. Y nuestros brazos van a ir hacia atrás. Con la... El cojín o la almohada. Y luego vamos a estirar nuestras piernas. Estiramos las piernas. Tomamos aire. Elevamos la pierna. Y tratamos de que toque nuestro cojín. Si no se puede la punta del pie. No importa la rodilla o la tibia. Pero ne. Tomamos aire. Y va uno. Estoy totalmente echado. Toco. Estamos trabajando con una pierna nada más. Tomamos aire. Va dos. Eso es. Cada uno es dueño de sus posibilidades. Si puedo, solo la rodilla. Y van tres. Si no puedo extender la pierna, puede ir un poquitín flexionada. No hay ningún problema. Eso es. Ya van cuatro. El que desee, lo hace con la pierna bien estirada. Y van seis. El anterior fue el cinco. Siete. Y ocho. Eso es. Ahora me toca la otra pierna. ¿Listos? Va. Contamos. Y uno. Eso es. Dos. Puedo ir con la pierna encogida. Tres. O extendida. Cada uno pone sus límites y sus posibilidades. Cuatro. Tomamos aire. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Bien. Dejamos el cojín. Estiramos. Flexionamos las piernas. Movemos las piernas un poquito en lateral para soltar la contracción. Ponemos los brazos de lado. Y vamos ahora a ubicarnos de manera lateral. Me voy a ponerme acomodo y voy a ponerme de costado. Vamos a tener una pierna flexionada y la otra extendida. Nuestro cojín. Nuestro cojín nos va a ayudar. Vamos a levantar el cojín y a bajar de manera contraria a la pierna. Está la pierna. Está el cojín. Vamos. Coordino. Coordino. Observe. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Puedo hacerlo con la pierna encogida también, como me salga más cómodo. Y ocho. Todos somos dueños de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones también. Pierna de abajo flexionada, pierna de arriba extendida. Mi brazo puede ir extendido. Si me siento más cómoda, más cómodo, puedo echarme. Igual. Movimiento contrario. Va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a poner el cojín. Me apoyo. Me incorporo. Voy a sentarme. Puedo secar un poquitín el sudor. Me acomodo. Y vamos ahora a realizar nuestra participación en la parte de relajación y también, más adelante, en la tarea recto. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a soltar nuestros brazos a los lados, encima de las piernas. Los que no desean estar con las piernas o se sienten incómodos con las piernas cruzadas, pueden hacerlo con las piernas flexionadas y pueden abrazar sus rodillas. Bajo la cabeza, tomamos aire, me relajo unos segundos. Vamos a tener pensamientos positivos, estamos relajándonos, sueltos. Son unos segundos solamente para mí, para cada uno de ustedes, en los cuales ustedes pueden pensar pacíficamente en lo más lindo que les ha ocurrido en el día. Vamos a mover ahora nuestra cabeza suavemente hacia un lado. O hacia el otro. Unas tres repeticiones suaves, cuidando siempre sus cervicales. Muy suave. Y ahora vamos hacia abajo. Y hacia arriba. Abajo. Y arriba. Entrelazamos los dedos. Tomamos aire. Exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Y esto ha sido la sexta sesión de nuestro taller de mantenimiento y resistencia. Y hoy día, con contraer y relajar. Como siempre, nosotros tenemos que continuar con nuestra labor en nuestra casa. Es muy importante tener siempre frecuencia de repetición de alguno de los ejercicios. Esta semana, nuestra tarea, nuestro reto, es estar en la casa haciendo estas actividades. Una de ellas, que es justamente el de presionar y trabajar nuestra zona inferior. Eso significa las piernas. Y vamos a colocar el cojín entre nuestras rodillas. Vamos a ponernos en una posición cómoda. Pueden ser las manos aquí atrás o los antebrazos. O si me siento un poco cansado o pienso que me voy a lastimar o la posición no me acomoda, puedo hacerlo también echado o tendido. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Presionar con mis rodillas. Presiono como lo estoy haciendo en este momento. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Y relajo. Suelto, suelto la posición. Repito, acomodo mi cojín entre mis piernas, mis rodillas. Me voy a poner más en lateral para que observen. Ahora lo voy a hacer desde esta posición. Y tomamos aire y presiono mis piernas, junto las piernas. Cinco, cuatro, tres, dos. Relajo, suelto. Y el segundo ejercicio es presiono, tomo aire, presiono, levanto una pierna. Cinco segundos, cuatro, tres, dos. Y bajo la pierna suavemente, suelto la posición. Si me siento incómodo, tomamos otra posición de nuestro cuerpo. Igual va el cojín entre nuestras piernas, palmas abajo, tomamos aire, presiono el cojín, levanto la otra pierna. Una, cinco, cuatro, tres, dos. Bajo suavemente, suelto la posición y relajo mis piernas. Vamos a sacar la almohada o el cojín, lo apoyo y vamos a ponernos en una posición muy cómoda en el momento que tengan para descansar. Comodamente, la almohada, la pierna de abajo flexionada, la otra extendida. Y vamos a bajar, subir y bajar suavemente la pierna de manera lateral. Vamos a bajar, van tres, suave, cuatro, y cinco. Y vamos a bajar, suavemente apoyo mis manos, levanto y cambio de posición para trabajar la otra pierna. La pierna de abajo, de abajo, perdón, flexionada. La pierna de arriba va extendida, acomodo mi cabeza, mi brazo y vamos a elevar. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Apoyo mi mano, me acomodo despacio. Y estas han sido las actividades para trabajarlas todos los días o por lo menos tres veces por semana en la casa. Nuestras actividades y nuestros retos de la semana. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es Verónica Llanos y nos vemos en la próxima sesión de Can en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!